La semana de TVCOP en 3 minutos. A partir de hoy 21 hasta el viernes 25, una semana más de paro, adhiriendo al contexto nacional de todas las otras asociaciones gremiales. Después de haber hablado con algunos comerciantes en el día de ayer, el sábado a la tarde, hoy en la mañana, nos dicen todos que fueron buenas ventas, por lo menos. La municipalidad pide, y fue aprobada por la NEMIDA también, pide la prórroga de la presentación. Primero porque no hay, a nivel provincial, no hay un número de compartición y todavía a nivel provincial no se ha presentado el presupuesto. Acompañar a Cristina en la lista Primera de la Patria como consejero titular, junto a la compañera Karina D'Amelio de la localidad de Macachín, del sur de nuestra provincia, es un gran desafío, que lo tomo con alegría, que lo tomo con orgullo. Las actividades son varias, tenemos diferentes talleres de arte y creatividad, tenemos taller de educación física, de recreación, hay murga y percusión, y bueno, varias cosas que desarrollamos todos los días, como bueno, también los chicos vienen a jugar, vienen a merendar, a desayunar. La tradicional campaña de garrapata y vacunación antirrábica, que se hace para esta época todos los años, con el objetivo de, bueno, concientizar también en la importancia de la prevención de ectoparásitos. Lo que nos preocupa, nos preocupa que se ha dicho que se van a devincular 3.500 trabajadores que ingresaron en 2023. Primero, no hay 3.500 trabajadores que hayan ingresado en 2023, esta es una cuestión. Y segundo, nosotros no tenemos trabajadores contratados. ¿Qué opinas vos en relación a la figura de la expresidenta? La verdad que sí podría estar tomándose una cierta distancia para dejar otros espacios, espacios a otra gente. Que la brecha que nosotros veníamos registrando de 15%, 12%, más barata, más cara en las localidades que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se fue achicando. No se entiende de qué manera, porque aparte la recaudación del IVA a la venta de ejemplares y a las suscripciones de los medios electrónicos. Hoy esa ganancia se va a ver reflejada en lo que vamos a entregar a los diferentes servicios, con la finalidad siempre, ¿no?, de mejorar la estadía hospitalaria del paciente y del acompañante. La muestra me llevó a realizarla dos años de desarrollo, fue. Y está basada en el daguerrotipo de 1848, tomado en París, a San Martín. Él no quería sacarse esa foto. El daguerrotipo es la invención de la fotografía. A raíz de un decreto que se publicó en cuanto a la desregulación del transporte de pasajeros terrestres, las empresas de colectivos dejaron de dar el derecho que tienen las personas con discapacidades y dejar de forma gratuita. La semana de TVCO en tres minutos.